¿Viste? ¿Viste? ¿Qué cosa? Una sombra blanca, allá, en la Casa Roja Yo no vi nada, debe haber sido la luna No, no, era un ser del otro mundo Estaba en ese lugar maldito, la Casa Roja En la Casa Roja solo hay bondad, paz y alegría En la Casa Roja siempre rondan la muerte y el crimen En la Casa Roja encontré el amor y la felicidad Esta maldita Casa Roja es un nido de víbora La Casa Roja El padre sermeño me habló de un precioso chiquillo rubio Que encontramos en el atrio de su iglesia Si mal no recuerdo, se llama Perfecto Gil Y es hijo de una pobre costurera Esa criatura debe ser una monada Soy Victoria, madre de Perfecto Mi esposo me abandonó por lo que he tenido que trabajar duramente Mi marido fue un hombre sin corazón Y temo que Perfecto haya heredado sus malos instintos Es rebelde, pendenciero, mentiroso Y lo estoy reprimiendo por haber calumniado a Maruca Una compañera de escuela Me llamo Perfecto Gil Voy a cumplir 10 años Somos tan pobres que mi mamá no me puede comprar buena ropa Ni juguetes, ni caramelos Como les compran los papás a Maruca y a Jaime Por eso los odio, los odio Y seré malo, más malo que nadie Te lo ruego, Perfecto Tienes que ser bueno Tan bueno como tu padre, que en paz descanse ¿Mi padre? ¿Bueno? Claro ¡Mentirosa, mentirosa! ¡No me hables así, Perfecto! Soy tu madre Además no hay razón para que me llames mentirosa Pues aunque te enojes, es mentira lo que dices de mi papá ¿Mentira? Él nos abandonó y era muy malo, muy malo ¿Qué? La fortera se lo dijo el otro día a una vecina Y yo lo oí Candelaria hizo muy mal En expresarse así de tu padre Ciertamente cometió un error al separarse de nosotros Pero se arrepintió muy pronto Y siempre te quiso muchísimo Que me quiso ¿Y eso qué me importa? Nunca me dio nada En la vida hay cosas que valen mucho más que el dinero, hijo Algún día lo comprenderás Además, no te desesperes Tal vez muy pronto nos cambie la suerte Pues mientras no nos cambie la suerte Seguiré siendo malo Muy malo Porque por las buenas o por las malas Tendré lo que quiero, todo lo que quiero Doña Victoria Historica Pase Pase, Candelaria Pase usted Oh, pero qué oscuro está esto Estaba pensando en mis problemas Y se me olvidó encender la luz Siéntese Subí a verla Porque en toda la tarde No ha oído su máquina de coser ¿Está usted enferma? No, Candelaria Pero ojalá lo estuviera Y ojalá me muriera muy pronto Santa Rita bendita No diga usted eso ¿Pues qué le pasa? Lo sabe usted muy bien No me atrevo siquiera a asomarme a la puerta Por vergüenza de lo que hizo perfecto ¡Cállese, Victoriza! No llore tanto ¿Cómo no voy a llorar con los disgustos que me da perfecto? Lo que hace me da tanta pena Ya lo ve Ni siquiera me atreví a ir a ver a los padres de Maruca Y tuve usted que hacerme el favor Pero ya no se preocupe por eso Como le dije Don Jaime y Doña María Se portaron muy bien Han perdonado a perfecto Y como por fortuna ha pasado Mañana se van de México Pues nadie sabrá lo sucedido Gracias a Dios Porque si se supiera No podría mirar a nadie cara a cara Ni siquiera me atrevería a asomarme a la puerta Tiene usted razón Pero se sepa o no Perfecto me preocupa mucho Con esas acciones ¿Dónde va a ir a parar ese niño? ¿A dónde va a ir a parar? Maru se fue a la guerra Comprado Remy Montando Ahí está ese viejo malvado Sí, perfecto Allí está Nicanor El pastor Ese viejo condenado que te acusó con tu mamá Tienes un coraje Si fueran más grande Le pegarías Ese chismoso se merece una buena entrada de Moquete Claro Claro que sí Tienes que vengarte de ese viejo revoltoso Perfecto Tienes que vengarte de él Sí Me vengaré Pero cómo Piensa Perfecto Le tiraré una piedra Una piedra No No es un buen desquite Piensa Algo mejor Algo mejor ¿Te acuerdas de lo que te dijo ayer tu mamá? Ganor el pastor Ganor el pastor Vive al otro lado del río Y viene todos los días en su lancha Y por las noches También se regresa en su lancha En su lancha Lo oyes Y allá está la lancha de ese viejo En la orilla del río Perfecto ¿Qué pasaría Si le hicieras Un agujero a la lancha de Ganor? Sí Un agujero a su lancha Ese viejo atraviesa el río casi de noche Así que no se dará cuenta de nada Hasta la mitad del río Cuando la lancha esté llena de agua Comience a hundirse Sí Cuando se hunda Es cierto que el río de Chimalistá No es muy hondo Ni lleva mucha corriente Pero cuando llueve El río crece Sí 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 Crece mucho El agua además Parece de hielo Y la corriente es tan fuerte Que cualquiera se ahoga Cualquiera Oyes perfecto Oyes los truenos Por fortuna Estamos en época de lluvias Sí 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 Por fortuna Y también por suerte Tienes tu navaja Tu mamá te la quitó Pero Viste donde la puso Y volviste a cogerla Anda Anda Sácala de tu mochila Aquí está Y ahora Con la navaja Hazle un agujero a la lancha de Nicanor Un agujero Bien Lechecito En el fondo Sí Sí Un agujero Ni tan grande Ni tan chico Como para que ese viejo Alcance a llegar A mitad del río Y la lancha se hunda allí Anda Vamos a la obra Perfecto Aprovechate Ahora no te ve Sí Ahora es cuando Qué tormenta va a caer Con el permiso Voy a asustar bien Las ventanas de la terraza Porque siempre que llueve Se azotan con el frío Usted tan cuidadoso Como siempre Tereso Con su permiso No me hablas Un momento Por favor ¿Qué da usted? ¿Ya vino Nicanor el pastor? Sí Hace rato Y ya le dejó a usted Tu leche de cabra No me preocupa eso Sino que quería Preguntarle a Nicanor Cómo sigue su esposa Tomasa Muy mal Doña Blanca Justamente por eso Nicanor Se está dando frisa En llevar sus entregos Porque quiere regresar Cuanto antes A su casa Y la pobre Tomasa Está muy grave Voy a rezar Por ella Y también Encomendaré Adiós a Nicanor Para que nuestro señor Lo lleve con bien Hasta su casa Ojalá Ojalá Ay infeliz viejo Va a tener que atravesar El río Con este tiempo Con este tiempo Infernal Que Dios nos ampare Doña Victoria Ay con ese lleno Ya mero me picaba con la aguja Tenga cuidado Candelaria No sabe Cómo le agradezco Que haya venido A darme una manita Con esta costura Los truenos Me ponen Tan nerviosa Como usted No se imagina Victorita Y es que Y es que Cuando era chamaca Mi mamá Nos decía Que siempre que hay un trueno Un diablo Sale de los infiernos Echando chispas Para venir al mundo A causar maldades Y desgracias Pura superstición Candelaria Jesús Sigue la tronadera Yo por las dudas Voy a rezar Un rosario San Isidro Labrador En el agua clara Que llena la fuente Un lindo pescado Salta de repente Caramba Qué contento estás Hijo Y hace un momento Ni siquiera Querías hablar Es verdad Estabas con cara Dejándarme desvelado Perfecto Es que ya comenzó A llover ¿Y eso te da Tanto gusto? Es que siempre Que llueve El río Crece Crece Y lleva Mucha corriente ¿Y qué tiene Que ver eso? Nada mamá Nada Dicente Solo a los brujos Les dan gusto Las tormentas A lo mejor Yo soy brujo Candelaria Ay ni lo van De Dios De lectura Ahí no puedes Con eso Anda a hacer Tu tarea Y déjanos terminar Esta costura Perfecto Sí mamá Ya voy Bien sabes Que yo soy Muy obediente Y muy bueno Sí Sí En el agua Clara Se llena La fuente Un lindo pescado Sata de repente Buenos días Padre Sarmeño Pero ¿Por qué viene ¿Por qué viene usted Con esa cara? Vamos adentro Victoria Vamos adentro Tengo que darte Una mala noticia Ay válvame Dios ¿Qué sucede Padre ¿Qué sucede? Una desgracia Victoria No me diga ¿De qué se trata? Esta mañana Han encontrado A don Nicanor El pastor Ahogado En el río Ay Qué desgracia No se habla De otra cosa En todo el rumbo No es para menos Todos estimábamos Tanto a don Nicanor No había quien No le debiera Bondades y favores Hay que evitar Que Perfecto Se entere De esta desgracia Los niños Son muy impresionables Por mi parte No le diré nada Pero usted bien sabe Que las vecinas No paran de hablar Y si no lo oye aquí Lo escuchará En otra parte Naranja dulce Limón partido Buenos días Padre Hipólito Hola Santos Y buenos Perfecto Qué contento estás Sí padre Muy contento Muy contento Ja 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 Doña Blanca Lorenza Lorenza le manda Estas rosquitas De manteca Para su desayuno Muchas gracias Tereso Pero la verdad Amanecí sin apetito Perdóneme Pero no es verdad Lo que pasa Es que Lorenza Hizo muy mal En darle a usted La noticia De la desgracia En ayunas Tiene usted razón Me ha impresionado Me ha impresionado Tanto la muerte De ese pobre hombre Ay a mí también Señora Ay infeliz Nicanor Sobre todo Por el desamparo Que deja Tomás a su mujer Es cierto Con las reumas La pobre vieja Está impedida Para trabajar Y sin nadie Que mire por ella Se morirá De hambre No Tereso Eso yo nunca Lo permitiré Ya le mandé A Tomás A con Porfirio El sofer Una cantidad Para el entierro Y desde hoy Cada mes Usted se encargará De llevarle A esa pobre vieja Un dinero Para sus medicinas Y sus alimentos No cabe duda Que tiene usted Un corazón De oro Doña Blanca Solo cumplo Con mi deber De cristiana Tereso Ay lo que es La vida Ayer cuando vino Don Nicanor A traer la leche Nunca me imaginé Que era la última vez Que lo veía Cosas del destino Que mala suerte Si Tereso Mala suerte Se puede Victorita Claro Candelaria Pase usted No creo que se está Vistiendo de luto Para ir al entierro De Don Nicanor Es lo menos Que podemos hacer Todos Acompañar a la pobre Tomasa En un trance Tan amargo Como este Lástima Lástima que yo No voy a poder Pobre anciano Nunca olvidaré Que cuando yo estuve Me vea llorando Tiene usted razón No hay que afigir A este niño Con la noticia Mambrú se fue a la guerra Do, re, mi Mira mamá ¿Te gusta este viejo Que he dibujado? ¿Verdad que es muy chistoso? Sí, hijo Sí, muy chistoso Pero ve a jugar por ahí Candelaria y yo Estamos hablando De algo importante Sí, mami Ya no las molesto Pues anda a tu pieza Mambrú se fue a la guerra Tú, re, mi Lo que es ser criatura No se dan cuenta De nada Ni nada les aplique Es cierto, doña Victoria La inconsciencia De la niñez Hoy usted es inocente Cantando muy alegre Siéntase cuenta Que dentro de unos momentos Un pobre viejo Va a bajar a la tumba La perra se murió Se murió Mambrú se la comió Martiril Riliril Ron, ron Ja, ja, ja La perra se murió La perra se murió La perra se murió ¿Ya terminó el entierro Doña Blanca? Sí, pero eso Hubo que darse prisa Porque doña Tomasa Se puso muy mal Sí, sí Claro Me lo figuraba Y el padre Sermenio No vino con usted Y ya les tengo La meriendita lista Se lo agradezco Pero el padre Hipólito No merendará hoy conmigo Tuvo que ir a hablar Con el comisario Hablar con el comisario ¿Para qué? No me dijo Pero parece que era algo Muy importante No, hijo Padre Sermenio Aquí usted Gracias, gracias Victoria Padre Hipólito ¿No gusta usted Una tacita de café O un poco de jerez? Sí, te acepto el jerez Victoria Creo que me reanimará Bastante Ahora mismo, padre Siéntese, por favor Gracias Gracias Aquí tiene, padre Dios te lo pague Lo noto muy preocupado ¿Qué le pasa? Victoria Victoria Vengo de hablar Con el comisario Va a hacer una investigación Porque sospecha Que la muerte De ese pobre anciano Que en paz descanse No fue accidental ¿Cómo? ¿Quiere usted decir Que el comisario Sospecha Que alguien Provocó el accidente En que murió En que murió En que murió Don Nicanor Sí, hija Sí, sí, sí Así es por desgracia El comisario Puedes descubrirlo Exactamente perfecto Está en la casa Y lo dejé En su cuarto Estudiando ¿No escucharía Ese niño Nuestra conversación? No, no lo creo Padre No lo creo ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tienes razón En abrigirte Perfecto Lo que acaba De decir El padre Sermeño No es para menos El comisario Cree que La muerte De ese anciano Es obra De un criminal Perverso Y audaz Y se propone Descubrirlo La casa roja ¡Atención!